¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una tarde más a la retransmisión de la Superliga Segunda El Corte Inglés. El segundo día de Playoffs. Ayer tuvimos una jornada fantástica con ese 3-0 por parte de Falcón. Su sorpresón ya en el primer día que yo creo que abrió cuerpo para disfrutar de esta post-temporada. De los mejores de 5, Adrien, lo que más nos gusta en el fondo del League of Legends. Después de dos meses y medio, tres meses de fase regular, podemos disfrutar ya de esta pelea por el título, este camino hacia el trofeo de verano. Cómo nos gustan los Playoffs y las posibles sorpresas que pueden haber, ¿no? Como la que vivimos ayer, precisamente, que a priori el equipo que venía como desfavorito, el conjunto de Falcón, se la acabó llevando por nada más ni nada menos que un contundente 3-0 contra el conjunto de Wizards, contra el conjunto de los Magos, que bien poquito pudieron hacer. Es verdad que estuvieron muy peleones, sobre todo en las dos primeras partidas. Estuvieron por encima, pero al final, en la tercera, se les vio casi bajando un poquito los brazos. Yo no sé cómo va a aparecer esta segunda ronda, bueno, esta primera ronda, segundo partido. En este caso, el Rebels contra Zeta, Fernando, pero si nos traen las mismas sorpresas que ayer, vamos a alucinar todos juntos. Y todas estas sorpresas, al igual que todos los momentos de disfrute en la Superliga Segunda del Corte Inglés, que son gracias a nuestros patrocinadores, a las marcas que apoyan esta competición. Las tenéis ahí abajo, el Corte Inglés, Intel, Omen y Mau, que junto a vosotros, al otro lado de la pantalla, que me imagino que os iréis sumando, además, más personas en estas jornadas de play-offs. Hacéis posible toda la competición. Es verdad que estamos en agosto, días de play-offs, viene otra ola de calor. Va a ser duro, pero yo creo que el League of Legends de esta categoría de play-offs aquí en España es una buena forma de combatirlo. Bueno, si es igual de refrescante que lo que hemos vivido estos últimos días, la verdad que a lo mejor es una buena manera de combatir la ola de calor, porque la verdad que el menú que los espera en esta tarde de play-offs es cuanto menos emocionante. Repasamos un poquito cómo está ahora mismo el bracket de estos play-offs. Recordemos que estamos en la primera ronda que ayer se jugó el primer partido, el Wizards contra Falcons, que acabó con ese 3-0 para el conjunto de los Salcones. Hoy se va a jugar el segundo partido, este Rebels contra Z. Pendiente tenemos la jornada de este domingo, que son nada más ni nada menos que esas semifinales anticipadas, con Guasones y Kase, que van a pelear por un hueco precisamente directamente en la final del 16 de agosto. Y Falcons ahora mismo, que está ya en esa ronda 2, pues esperando un poquito al ganador de este partido, el Rebels contra Z. Efectivamente, importante, insistimos. Este domingo será ese partidazo entre Guasones y Kase, que no suele haber League of Legends en este canal en esos días, salvo que hay una Super Week de la LEC, que sí que estará viernes y sábado. Pero nosotros volveremos ese domingo para cerrar la semana con buen pie, luego encadenar con ese partidazo de Superliga entre Giants y Heretics. La misma ronda en este caso, pero de la competición principal. Y aparte tenemos que actualizar también la carrera por el ascenso, que es lo que también se está jugando en estos play-offs. Wizards era la gran alternativa, lo comentábamos ayer, tercer clasificado en la fase regular. También tercero, en este caso, en los play-offs de primavera. Pero claro, se ha caído de la contienda, con lo cual ya Kase Esports tiene confirmado, por lo menos según la calculadora de Miguel Araujo, esa posición en la pelea por el ascenso. Los tendremos en septiembre, peleando contra los dos peores equipos, en este caso, de Superliga. La otra plaza ahora mismo se la están disputando Guasones y Rebels. ¿Qué tendría que hacer el equipo de David De Gea para desbancar al de Rubén García, que ahora mismo parece el favorito? Tendría que ganar el split y que Guasones no llegue a la final. Así que complicado, pero todavía es penazado. La carambola, ¿no? Guasones debería quedar mínimo en tercera posición y Rebels tendría que hacer casi el miracle run en estos play-offs. Acabar ganando este split de verano y conseguir ese derecho, en cierta manera, llevarte o a pelear por una de las plazas de primera división. De momento, lo que tenemos en danza es este segundo partido de la ronda número uno, que ya con el menú que tuvimos ayer, y no solo el menú, sino el solar que nos comimos, esta mesa de comentaristas, pinta cuanto menos interesante. Ayer todo el mundo, el cual me incluyo, fuimos directamente un poquito, nos tiramos el triple, ¿no? Con que iba a ganar Wizards. De hecho, hablábamos un poquito porque es verdad que en las predicciones solo podemos elegir uno de los dos lados, pero no podemos decir cómo creemos que va a quedar el marcador de mapas, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, un 3-0, no, un 3-1, un 3-2, quizá un quinto mapa, pero claro, en el momento que veis un 3-0 del equipo que todos dábamos por desfavorito, aquí saltaron las alarmas. Hubo, bueno, un poco de tragedia en nuestras predicciones. Vamos a revisar las del día de hoy para ver de nuevo el posible solar. Ojo, porque Adre se la ha jugado con Zeta. Yo creo que no está mal para jugar de ese triple, yo me lo he pensado, lo reconozco, pero al final le he apostado por Rebels, al igual que Twitter, Toad y Bebecaster, que están empatados en esa primera posición con 68 puntos. Y voy a decir además un 3-1. Creo que es una serie que puede ser un 3-0 para Rebels, porque me parece que Zeta puede flaquear un poquito en el apartado mental y también la experiencia de algunos de sus jugadores, hablaremos un poquito más en detalle, pero si no, si gana Zeta, para mí es un 3-2. Bueno, yo sinceramente he visto muy claro que hoy era un tipo de partidos en el que puede pasar absolutamente de todo. Hablábamos ayer quizá de la posibilidad de imaginar en los drafts del conjunto de Wizards, Zeta ahora el equipo de los dos a priori que tiene más opciones de inventar un poquito, de traernos ese League of Legends Champagne. Es verdad que Rebels a priori, por cartel, por tipo de proyecto, parte como favorito, pero a Rebels también se la han visto a lo largo de esta temporada regular quizá un poquito las costuras. Con lo cual, si me tenía que tirar un triple, me lo he tirado en este momento, la verdad. Evidentemente no voy a acabar a la cabecera de la tabla, porque vemos que Toad, Bebé y las redes sociales siguen con esa ventaja. Pero bueno, si Zeta quiere dar un poquito la sorpresa hoy, va a tener que ser cuanto menos resolutiva. Está, pedían silencio en esos carteles de Twitter, quieren callar bocas, en este caso las de Rebels. Y por si no las habéis visto, ya mencionábamos esa red del pajarito azul, todo este contenido también lo compartimos en los perfiles de la Liga de Videojuegos Profesional, en el apartado League of Legends, en el VPS Lolo, donde también podéis participar precisamente en estas predicciones, en las votaciones para el MVP de los partidos, porque recordemos, los premios de temporada terminaron ayer, en este caso las votaciones, revelaremos los ganadores en la final de ese 16 de agosto, por primera vez tenemos ahí los galardones, y por supuesto, si no viste por ejemplo ayer, esa Catarina, ese Buena Pentaquil, el Casa in the Midnight, en el canal de YouTube, también el VPS Lolo, que pueden seguir todo el contenido diferido. La hemeroteca que queda ya para la posteridad, para el que se la quiera ver, qué es lo que ha ocurrido, pues en ese primer partido lo tenéis totalmente disponible, además lo tenéis un poquito resumido, para no tener ni siquiera que ver tanto rato de previa, entres ya prácticamente a ver la acción, y no te pierdes absolutamente nada de lo que vivimos en esa primera jornada. Efectivamente, y nosotros que tenemos ya que meternos, que sumergirnos en este partido, en el segundo de playoffs de esta edición de verano, Rebels Gaming contra Zeta, cuarto, perdón, contra quinto, tercero, contra sexto. Fue ayer que se repitió esa dinámica de Superliga, donde también ganó el sexto clasificado, y en el caso de Zeta podríamos decir que están incluso en una zona de confort, no porque estén habituados a llegar a los playoffs, recordemos que no entraron en primavera, pero sí que tienen matchup ganado contra los dos rivales a los que pueden enfrentarse inmediatamente, hoy contra Rebels, 2-0, y también por supuesto contra Falcons, en caso de que superen el matchup del día de hoy. Pero es que además, por lo general, cuando hemos hablado con los integrantes de Zeta, nos comentaban que muchas veces se hacían pequeños contra los rivales que estaban por debajo de ellos, en la clasificación, y hoy con el cartel de Underdog, a pesar de que, Adri, tú les hayas votado, no deberían tener esa presión. Es verdad lo que dices, que hablábamos de que Zeta era quizá, pues hablábamos que era un mata gigantes, que cuando peleaba contra equipos a priori más complicados que ellos, daban el do de pecho, daban quizá sorpresas, pero es verdad que contra Rebels tienen, como tú dices, el enfrentamiento directo ganado, 0-2 de hecho en este split de verano, de hecho inaugurábamos en la primera jornada ese Zeta contra Rebels, en el que tuvimos un draft bastante imaginativo, con ese Ivern combinado precisamente con el gatito que hizo las delicias, y luego es verdad que en el segundo partido estuvo mucho más igualado, no hubo Ivern en este caso, sí que hubo un Corki, que fue el que marcó la diferencia, y el que le volvió a dar de nuevo la victoria a Zeta. Rebels, en este aspecto, ha mejorado muchísimo como equipo, se les ha visto más sólido en los mapas, y hoy Zeta no sé si a base de innovaciones o a base de ser un poquito más estables en sus partidas, va a poder tirar esto adelante. Veremos a ver qué tal esa preparación, que ayer vimos que fue muy importante de cara a esta serie, porque estaba el entrenador, Reveal, también comentando ayer un poco en Twitter, en respuesta a Prodigy, el de Rebels, que ya daba como por hecho que iban a avanzar, y les decía, cuidado que primero nos tenéis que superar. A nosotros es importante también recordar que Zeta llega con una racha de tres derrotas consecutivas, aunque el final de su calendario fue bastante complicado. Contra equipos como Wizards, como Kase, como Guasones, también si no me falla la memoria, así que bueno, habrá que ver también cómo se reinventan y salen de ese posible bache en el que más o menos también se encuentra Rebels, porque es verdad que ganaron y de forma dominante a Movistar Radio Academy en su último partido de la fase regular, perdieron contra Falcons, el que podría ser incluso su rival de superar esta eliminatoria, y como decíamos, tienen el matchup perdido contra Zeta. Iniciaron ambas vueltas contra ellos con una derrota, pero bien está lo que bien acaba, si avanzan hoy y llegan a avanzar un poquito más en esas rondas de play-offs, quizá podrían conseguir el objetivo de ir al ascenso. Demostrarías además la evolución de este proyecto, que como bien hablábamos a principio de este split de verano, ha cambiado muchísimo, prácticamente toda la composición del conjunto de Rebels, a excepción de Javier, que ha sido un poquito el continuista en este equipo, y es verdad que has ido evolucionando, has ido mejorando, has tenido momentos muy sonados a lo largo de la temporada, Rebels de hecho es el único equipo que ha ganado los dos partidos directos a Kase, de hecho le hiciste sangrar en el presencial, en ese UBIT Live Fest, dando un golpe sobre la mesa y demostrando que a priori eras uno de los proyectos a tener en cuenta en este split veraniego, y a priori te enfrentas a un rival al que ahora sí le puedes devolver lo que te ha hecho a lo largo de este split de verano. Es verdad que te han ganado en los dos partidos, el segundo se decidió, como bien decíamos, por detalles, con lo cual todo llega más igualado que nunca, y dependerá también mucho del impacto que pueda tener Rebels en el mapa en los primeros minutos, hablamos de que era un equipo con muchísimo macro, con muchísimo control del mapa, control de los objetivos, y que quizá al cerrar partidas, Fernando, era cuando más les temblaban las piernas. De hecho, por seguir hablando un poco de esa tendencia, he estado mirando hoy datos, y a pesar de que cuenta Rebels con una ventaja de oro de unos 700 en los primeros 15 minutos, solo gana un 63% de las partidas en las que va por delante frente al 70, a pesar de tener menos diferencia de oro. ¿Y cómo lo hace? Pues normalmente con este tipo de composiciones parecidas a las que veíamos en Wizards en el día de ayer, ¿no? Con Vertigo, el jugador que veis en pantalla, como carry principal en la top lane, con personajes como Riven, el Gunplan, por supuesto, que yo hoy lo espero baneado en casi todas las partidas, y en general un top side muy potente, en el que Javier también actúa como habilitador, mientras que la bot lane se suele quedar más con campeones como la Senna, para hacer de weak side, si no le dejan el Twitch disponible, que ha sido la otra gran elección de Rayito en este split. Senna habitual, precisamente en la Champion Pool de Rayito, y lo que tú decías del Gunplan en ese carril superior, Vertigo, que va a estar muy, pero que muy cercado, ¿no? Cercado en corto, precisamente para que el top laner no pueda brillar, no pueda carrilear desde ese carril superior. Habrá que estar pendiente también de lo que puede hacer Davis en la jungla, ¿no? Si le das esas posibilidades de jugarse un Wukong, un Piego, que son picks a priori, le han funcionado mucho a lo largo de la temporada. Es verdad que en las últimas jornadas, pues, ha tenido que ser un poquito más imaginativo, ¿no? Veíamos que aparecía también la Bopi por ahí, el Bolívar. Veremos a ver cómo lo deniega esto Zeta, que también se la sabe, ¿no?, de hacer cositas en la jungla. Bolívar no creo que aparezca porque ya está nerfeado. En ese patch todavía se podía jugar, pero lo has mencionado para mí, el Viego, absolutamente clave, porque Nix, y de hecho así podemos enlazar con las composiciones de Zeta, también lo ha manejado bastante a lo largo de esta temporada. No tanto recientemente, donde ha optado por otro campeón muy carri, como puede ser la Velvet. Lo juegan ambos, he estado revisando los perfiles de SoloQ, y lo tienen en sus partidas recientes, y aquí en principio el planteamiento podría ser similar, pero yo creo que Yuyan sí que ha jugado bastantes más tanques, como podría ser esa Sejuani, que dentro de lo que cabe tiene un poquito más de daño, pero también Malphite, también Ornn, y sobre todo me genera dudas porque ese pick de Riven, por ejemplo, fue contra el Gunplan de Riven, no le funcionó en absoluto, conflipeando la línea a nivel 2, así que para mí es la gran incógnita. ¿Qué papel va a tener Yuyan si va a ser un carry o va a ser simplemente un intento de contención para ver, tío? Es verdad que el top laner de Z empezó la temporada con ese rol mucho más de carry, siendo más determinante para el equipo, y ahora tiene un rol un poquito más secundario. Sejuani me atrevería a decir que es quizá el pick que más representa ese cambio de rol en el carril superior, veremos a ver si la vuelve a hacer aparecer, si van a, en cierta manera, darle este rol más secundario y ser más protagonista, quizá la línea central con Eric, con el combo con Nyx, pero yo sinceramente, Fernando, creo que van a haber muchas sorpresas. ¿Y quién mejor para contárnosla que uno de los que fabricó la sorpresa al día de ayer? Tenemos por aquí como invitado para la previa al entrenador jefe del equipo de Falcons, a Pawned, que lo primero te tengo que dar muchas gracias por venirte a la entrevista y también por las palabras que nos dedicaste ayer por Twitter. Felicidades de nuevo por vuestro triunfo. Muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? Perfectamente. Vale. Ah, nada, el tuit de ayer creo que es una cosa que muchas veces no se comenta, pero es muy importante de verdad el trabajo que hacéis y es lo de siempre, ¿no? A gustos para todos, pero que al fin y al cabo todas las jugadas se recuerdan con esas voces, así que también enhorabuena a vosotros por el trabajo que estáis haciendo en general. Se agradece el capote que nos echaste. Y devolviéndotelo, oye, ayer tuvisteis yo creo una preparación muy buena donde creo que un pick que no aparecía en estas composiciones ganó mucha importancia, que es el de Sivir. ¿Cómo crees que puede afectar? Porque diría que encaja bastante bien en ambas bot lanes. A ver, creo que Sivir no es tan blaimpiqueable como la hicimos parecer ayer o incluso en la serie de KOI contra G2S Arctic pareció. Creo que en nuestro caso era una respuesta a uno de los errores base que en nuestra opinión cometía Wizzas, que era el tema de cerrar partidas. Y nuestra idea era, sabemos que en early nos va a costar un poco, sabemos que traíamos preparado más el vamos a aguantar, sabemos qué tenemos que hacer para alargar las partidas. Campeones que nos lo permitan, ¿no? De ahí un poco lo que visteis ayer. Evidentemente el resultado de ayer queda como abultado, ¿no? Con ese 3-0, pero me gustaría que nos comentaras un poquito el tema del factor psicológico de preparar un best of five, ¿no? En este caso, de cómo lidiar con la frustración en caso de que te salgan mal las cosas. Evidentemente a vosotros os salió todo a pedir de boca ayer, ¿no? Con el impulso psicológico positivo, pero ¿cómo preparáis mentalmente al grupo, en este caso en Falcons, para que funcione y para que si se vienen abajo, palmas el primer mapa, palmas el segundo, no te vengas abajo y puedas seguir peleando para forzar el quinto, por ejemplo? A ver, en nuestro caso, para bien o para mal, la verdad es que esas dos semanas últimas de Scream fueron complicadas, sobre todo porque había muchas partidas, mucho descontrol, tanto por nuestra parte como por parte de los rivales. Y una de las cosas que sí que aprovechamos fue tomárnoslo como mejores de cinco, ¿no? Con la idea de interpretar cuándo usar nuestras cartas, cuándo seguir estándar. Entonces nosotros, sobre todo, les convencimos del primer game no dice nada, vamos a intentar algo, si sale bien, si no, seguimos teniendo cartas por enseñar. Y a ver, dentro de lo que cabe, al irnos bien, creo que, pues eso, no tuvimos que enseñar demasiado, ¿no? Y eso es algo que de cara a futuras series puede venir bien. Pero vamos, con mi experiencia en el descenso de Monkeys, os puedo decir que cuando te pones muy cuesta abajo en la serie, creo que la preparación está bien, pero también depende mucho de cada jugador, de cómo sea capaz de imponerse a eso. Yo lo comentaba, que me parece, sobre todo Z, ahí puede pegar de una cierta inexperiencia, mientras que en las filas de Rebels hay auténticos veteranos como Wendel, ¿no? O el propio Javier, que yo creo que pasan muchas de las opciones de los Rebels, precisamente por ese tándem de medio-jungla. También me parece muy importante en el de Z, pero viendo últimamente sus partidas, parece que el 2-2 de medio-jungla no lo valoran tanto, ¿no? Que no buscan campeones, a lo mejor, tan potentes. Serafín con Poppy, por ejemplo, pues no te da mucha capacidad de contener ese 2-2. ¿Cómo ves tú esta lectura de ese tándem? Porque para mí es crucial en este mejor de 5. A ver, creo que es evidente que Rebels tiene una tendencia a capitalizar lo que son las acciones en torno a Javi. Creo que también es un jugador que, conociéndolo mucho, te propicia esos escenarios y creo que por ahí también residirá la clave de la serie. Sí que creo que Aire es un jugador, pues con el Víctor, con Magos más de escalado, que puede ser muy car y llegado a cierto minuto de la partida, pero también el factor Davies creo que puede ser muy diferencial hoy. Creo que es una persona que, bueno, es muy explosivo, ¿no? Cuando tiene una partida buena marca mucho la diferencia, pero cuando no puede llegar también a crear un poco de duda en ese tándem medio jungla. Así que veremos cómo vienen y sobre todo yo creo que en esta serie sí que el primer game considero que va a ser bastante importante. Aprovechando que has analizado un poquito a los rivales, me gustaría que te mojaras un poco y me dijeras cuál de los dos rivales crees que a vosotros como equipo, a Falcons, que ya estáis esperando, os viene mejor de los dos. Evidentemente falta por ver el partido y veremos cómo llegan, pero cuál de los dos crees a priori que os convendría más para el tipo de juego que generáis. A ver, creo que son dos estilos diferentes. Creo que Zeta en términos de draft puede dar algún dolor de cabeza por el tema de los picks que han ido sacando y cosas que seguro que tienen preparadas. Por otro lado, creo que Rebels es un poquito más sólido como equipo, jugando más estándar. No te sé decir cuál de los dos es mejor para nosotros. Creo que a cualquiera de los dos les podríamos llegar a hacer sangrar. Lo hemos demostrado. Creo que ya el tema de la suerte no debería de ser un argumento ya válido. Creo que hemos demostrado que somos capaces de mucho con nuestros altos y nuestros bajos, pero si tengo que escoger uno con el corazón en la mano diría Rebels. Me gustaría enfrentarme a ellos. Pero eso no quiere decir que vayan a pasar el día de hoy. No sé si también los ves como favoritos. Entiendo que sí por lo que nos asientes ahora mismo. Y bueno, en Rebels está Javier, que lo conoces mucho. También conoces bastante a Nix. Y te quería preguntar un poco por él porque lo has comentado con Davis. Para nosotros es el matchup destacado, el de la jungla, por el impacto que tienen también ambos jugadores en sus equipos. ¿Cómo crees que puede hacerlo en esta serie? Porque creo que hemos hablado mucho a lo largo de la temporada, que es un jungla que tiene buenos planteamientos, pero que también cuando las cosas no salen bien, se puede venir un poco abajo de lo que hablábamos precisamente en una serie larga. A ver, creo que Nix es un Nix muy diferente al que hemos visto a principio de temporada, en el primer split. Creo que ha dado, como se ha reinventado y ha sacado una faceta de él que ya caía un poco en el olvido. Pero creo que Nix es un jugador más versátil. Creo que puede cumplir más funciones dentro de su equipo. Sin embargo, creo que Davis sí que tiene un rol mucho más protagonista y necesita Rebels que tenga ese rol protagonista. Entonces, creo que esa adaptación que pueda tener Nix a la hora de ver qué quiere hacer Davis puede ser lo que le dé la ventaja en cuanto a lo que pueda llegar a aportar en la partida. Y coincido completamente. Creo que es el matchup destacado. Pues venimos a ver qué tal se desarrolla. Tenemos muchas ganas de que empiece ya el mejor de cinco. Así que lo siento, Paunet, pero nos quedamos ya sin tiempo. Te agradezco mucho que hayas pasado por esta previa y que compartas con nosotros tu punto de vista. Mucha suerte de cara a esa segunda ronda. Muchas gracias, chicos. Que vaya muy bien, Paunet. Adiós. Pues nada, ya tenemos aquí a puntito de empezar el mejor de cinco entre Rebels Gaming y Z. No vamos a estar solos. Incorporará también algunos de nuestros compañeros para vivir la acción de esta serie. Que, como decía, la jungla. Muy importante. Coincide en este caso, Paunet, con el matchup destacado. Así que habrá que estar muy pendiente de lo que hagan Davis y Nix. Y tenemos con nosotros a nuestros dos compañeros. A dos que les encantan este tipo de situaciones. Ayer se lo pasaron, Pipa. Bienvenidísimos por aquí, Bebé y Toad. No sé cómo lo veis. Bebé creo que tiene un poco incluso de miedo por el tema de las predicciones. Se ha mantenido el silencio. ¿Cómo estás, bebé? Yo nada, yo hoy confío a muerte en mis predicciones. Pues muy bien, hombre. Con muchas ganas, ¿no? Ya sabéis que los mejores de cinco es algo que yo creo que nos gusta a todos. Yo creo que es la parte más bonita del League of Legends. Y qué mejor, ¿no? Para empezar que quedarnos nosotros tres, Fernando. Qué mejor que quedarnos nosotros tres y preparar ya el terreno para una serie que esperemos que sea más larga que la del día de ayer. O por lo menos, como mínimo, igual de interesante. Por lo menos, ¿no? He leído por el chat de Toad que a Bebé le habían ofrecido incluso algún chalet por Zaragoza, ¿no? Para votar a favor de Rebels. A ti no sé si te han notado con algo. A mí no. La verdad que no he tenido esa suerte. Pero vamos, que yo me habría vendido muy rápido, ¿eh? No me escondo. Y ya lo sabéis, por una camiseta, lo que haga falta. En cualquier caso, creo que yo no tengo tanto poder como Bebé. Esto es cierto. Y ojalá, ¿no? Ojalá tuviéramos más oportunidades de ver mejores de cinco a lo largo del año. Así que cuando tenemos estos días, estas jornadas, pues hay que disfrutarlo, ¿no? A ver si dura un poquito más que en el día de ayer. Porque me quedé un poquito con la espinita, ¿no? De ver. Sí, sí, sí. Que yo creo que todavía tenía algo más que enseñar. Wizards esperemos, ¿no? Que en el día de hoy, pues ninguno de los dos equipos se guarde nada, ¿no? Yo creo que es lo que siempre deseamos, ¿no? En un mejor de cinco. Lo decía Pau, al final ayer, ellos tampoco tuvieron que mostrar todas sus cartas, ¿no? Se han podido guardar para futuras series y esperemos que en el día de hoy, pues podamos ver aún más cartas, ¿no? De estos dos equipos. Porque ya Z empezó. Es verdad que luego se ha decantado más por ser estándar, pero empezó siendo un equipo más de improvisación, no de improvisación, pero más de ser un poco original, ¿no? Tener sus propias estrategias. Quizás para un mejor de cinco, habiendo tenido tiempo para preparar, siendo solo un solo rival, ¿no? Y poder leer mejor cuáles son sus debilidades, hayan podido encontrar quizás algún tipo de composición que no nos esperemos. Lo vamos a ver en la selección de campeones de MAU porque vamos a entrar ya en este primer mapa, chicos. Rebels Gaming desde el lado azul. Zeta desde el lado rojo. Rengar, Fiora y Serafín baneadas. Taliyah, Yumi y Gunplank. Por parte de Zeta está abierto el Twitch. Increíble. Y está abierta la Ari, que es otro campeón que ha spameado Javier. Lo ponía en Twitter, ¿no? Ari o Zowie. Yo creo que, entendiendo, le iban a quitar una de las dos, pero de momento se queda disponible. Yo creo que todas que tienen muchas papeletas a parecer cualquiera de las dos. Lo que no sé si en esta rotación, porque sería revelar demasiado tu composición, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Es verdad que si no la aseguras ahora, pues sí que es verdad que puede llegar algún ban, ¿no? Para ese carril central. Pero creo que ya Javier ha demostrado que tiene bastante champion pool, aunque coincido, ¿no? Que hay ciertos campeones con los que sí que ha podido, ¿no? Ser mucho más diferencial a lo largo de esta temporada. Así que yo creo que le puede tener cierto cariño, ¿no? Estos campeones, evidentemente. Incluso cierta predilección. Ya se aseguraban también esa Gwen para el carril superior. También el Gukong de Davies. Hacía mucho la broma, ¿no? Con el meta de animales. Se sentía, ¿no? También muchas veces en cuanto al estilo de juego. Pues bastante contento, ¿no? Con cómo estaba yendo el meta. Así que se lo aseguraba de momento. Nos muestran a esta Shaya. Veremos qué es lo que acaban eligiendo. Porque va a ser, claro, nos extrañaba, ¿no? Que tal y como estaba el campeón. Lo vimos también ayer. Qué es lo que puede llegar a hacer también esta Sivir. También, por supuesto, en Superliga. Incluso en LCSLEC. Así que se la van a asegurar. Y parece que sí que le va a poder costar un poquito más elegir uno de esos campeones predilectos a Javier. Veremos si deciden atacar su champion pool ahora. Habrá que ver por dónde quieren atacar. Porque el Nautilus parece que va a ser la selección para Wachon. Es con lo que van a querer acompañar a esta Zeri. Así cierra ya su voz de ZGaming intentando, ¿no? Imagino que tener counterpick en la calle del medio. Porque ya has tenido que elegir el top-liner. No has visto a la Wendt. Has podido counterpickarlo indirectamente. Aunque el NAR no sea el mayor de los counterpicks. Aunque en línea debería pasarlo bien. Contra la costurera. Van a quitarse el brown de medio. No quieren... Yo creo que podía llegar a funcionar bastante bien el bigotudo contra lo que quería proponer el conjunto de Zeta. Van a quitarse la popi. Seguramente le quiten el viego a Nix. Y veremos por dónde quiere salir, ¿no? Ahora el congla español de Zeta. Le quedan campeones como Belvez. Que hemos visto lo está jugando bastante en los últimos tiempos. La Renata creo que es un muy buen man por parte de Zeta. Funciona contra el Nautilus. Lo ha jugado muchísimo Wendt a lo largo de la temporada. Y parece que Giro se va a quedar con ese rol de medio Wixside y per carry que le vimos más al principio del split. Va con Fantasmal de momento. No sé si con eso nos está revelando algo pero yo creo que tiene sentido aquí coger la jungla y reservarte ese counterpick de medio para intentar anular los roams que tanto le gustan al bueno de Javier con cosas como este viego, ¿no? Le mencionábamos que ha jugado muchísimo a Nix últimamente. Es un general que está abonado. El rey arruinado que además es de esta trinidad de junglas que estamos viendo, ¿no? Tampoco es que haya mucho más en lo que apoyarse en la jungla. Quizás la Belvez. Quizás si eres especialista de algún campeón en concreto como el Kha'Zix, ¿no? Le pasaba a Vali o algo por el estilo. Pero no parece que vaya a ser el conjunto de Rebels podrían cogerlo a Vali tiene un par de definitivas buenas, ¿no? La de Nary y la de Nautilus ya hacen que sea en cierto modo bastante interesante Toad el poder seleccionar a este campeón. Está muy fuerte y es que en general Rebels se está haciendo con posiblemente los mejores campeones por posición. Prácticamente, ¿no? Mucho power pick hasta ahora los cuatro, ¿no? Son campeones que estarían, ¿no? En las tiers más altas de sus respectivas posiciones. Vamos a ver con qué cierran. Les falta a priori el support. Hemos visto con diferentes parejas ya a esta Sivir desde los típicos Arden Yumi que no va a estar disponible en esta partida. Nos muestran el Rakan. Podrían necesitar, ¿no? Quizás un poquito más de iniciación asegurada, ¿no? Digamos, no depender de un flanqueo, ¿no? Como puede ser el del Gou con la propia Gwen. Así que tienen esa iniciación también frontal. Ahí nos muestra esa Cassiopeia. Es mala, ¿eh? No estaría mal, desde luego. Yo creo que es un matchup que también hemos visto, ¿no? Históricamente contra el Silas en esta liga, en esta competición. Este tipo de matchups se ven mucho más que en Superliga, que en LCS, ¿no? Porque se atreven más los jugadores y esta ocasión pues se va a atrever el bueno de Ayr a ver qué tal se le da, ¿no? Esta Cassiopeia en un matchup que a priori, ¿no? Al ser un personaje también me lee no tener tampoco esa capacidad de olina al principio. Luego es verdad que a nivel 6 sobre todo sí que va a poder encontrar más fácilmente esas ventanas, Javier. Pero que a priori sí que puede ser una línea también a través de la que Nyx pueda jugar, ¿no? Así que veremos si es capaz de sacar ventaja en ese carril central porque creo que hemos hablado mucho de la jungla pero yo creo que una de las claves también, por supuesto, del equipo de Rebels es que se pueda activar Javier que se pueda mover mucho por el mapa y generar esas superioridades numéricas. Veremos si con esta Cassiopeia con esa presión que puede ejercer e ir sobre el jugador español es capaz, ¿no? de evitar esos rams de Javier. Los primeros minutos que deberían corresponder a la Serpiente con ese matchup favorable y luego hay bastante poco rango, ¿eh? En las filas de los rebeldes algo que también beneficia mucho a la Cassiopeia. Veremos porque es un campeón que también requiere de una ejecución bastante diestra a Bebe con esas miradas precificantes. Otra definitiva que puede dar mucho juego también al Silas y sobre todo comentaba Toad el hecho de que se puedan habilitar a jugadores como Javier para mí es muy importante también que las solo lanes de Z mantengan el tipo sobre todo en la top lane donde hemos visto que a veces Yuyan le entra un poquito el nervio, ¿eh? Quizá la falta de experiencia son jugadores salidos de solo Q prácticamente aquí le puede salir muy caro al equipo de Z. Ahí es donde va a tener que demostrar que todo este split, ¿no? Toda esta práctica que ha ido cogiendo le ha servido para ganar un poco de tablas en la top lane porque se enfrenta al que es para muchos después de Raven el mejor top laner de esta competición, ¿no? Incluso dependiendo del matchup podríamos decir que es el mejor porque tiene campeones como el Gunplan o la Raven cuando le apetece sacarla que es que son bueno, es que ese chef kiss, ¿no? Que dicen los ingleses. Hubo polémica ayer, ¿eh? No sé si lo visteis algún tuitillo, ¿no? De Raider diciendo que el rol de la top lane no tenía apenas impacto. Le hizo quote retweet Raven diciendo mira cómo voy a hacer 1v9 en los playoffs. Vamos a ver qué tal lo hace Vértigo, ¿no? Toad porque es también una prueba de ver si la posición de la top lane normalmente se aísla, ¿no? Un poquito más aislada tiene relevanción, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque además lo hemos hablado durante toda la temporada hay mucho nivel en ese carril superior el matchup de hoy también es bastante interesante en este carril superior tenemos ya dos equipos saltamos a la grita del invocador primer mapa de esta serie segundo mejor de 5 del split de verano en juego un pase a la siguiente ronda donde ya espera el equipo de Falcons veremos que nos deparan como decimos nosotros por pedir al menos tener un poquito más de emoción que en el día de ayer, bebé. Hombre, emoción emocionante fue lo que tuvimos en el día de ayer las partidas fueron una auténtica locura, ¿no? Dos de ellas con remontadas épicas de Falcons pero pedimos que si va a haber esas remontadas pues ya que estamos que nos den 5 mapas, ¿no? Que nos den entretenimiento que sea lo mismo las mismas 3 partidas pero añádele dos tacitas más, ¿no? Cardenete que haya dos dos racioncitas más de emoción porque nos lo pasamos bien yo creo que los cuatro salimos con la misma sensación fue una tarde entretenida pero también es verdad que cuando yo vi la hora y había terminado la entrevista de Midnight y eran las 9 y cuarto dije hombre no sé ¿ahora qué hago, no? Todavía había mucha luz, ¿no? Podíamos ir al parque tranquilamente a tocar un poquito de hierba y es verdad que fue breve pero intenso pero se nos quedó un poquito corto vamos a ver qué tal el espectáculo nos brindan hoy Rebels y Z que tienen en el matcha destacado como comentábamos a Davies y Nyx dos jugadores que han estado en la máxima competición nacional dos jugadores que saben lo que es enfrentarse ambientes de presión el propio Nyx por ejemplo en ese descenso del que hablaba antes Paunet así que vamos a ver si nos amedrentan si nos amedrentan antes de mejor de 5 vamos a ver desde luego a ver si son capaces de dar su mejor versión yo creo que será muy importante desde luego primeros intercambios también en este carril inferior esa capacidad de all-in que pueden tener al final ambas Bodlein lo va a intentar primero Guachón y Wendel que se va a llevar un poquito de cariño en estos primeros intercambios epa epa bueno siempre desde el nivel 1 en general las Bodlein de Superliga 2 les gusta pegarse Cardenete les gusta les gusta el mambo darse caricias saludarse un poquito veremos igualmente si los junglas quieren tener impacto en dos Bodleins que en general son weak side Giro quedas un poco menos pero con el rol de Feri con una Feri en principio debería ser weak side yo creo que Giro ha adaptado un rol más carry con la Kalista pero quitando eso por lo general ha sido un poquito más weak side y creo que ahora sí que han visto a Nyx porque está todo el rato peñando Davies esos picuchillos por parte del jungla de Z no sé si es que se esperaba que empezase por la parte superior para cubrir a la Bodlein algo similar pero yo creo que tiene sentido lo que está haciendo en este caso el re arruinado a tomar la ruta hacia su calle superior con prioridad como vemos Yuyan de momento aprovechando esa ventaja de rango con el NAR y parece que ha salido a jugar Toad que normalmente a nuestro querido Julián las últimas jornadas mucho target ban para tener un matcha cómodo y no terminaba de rendir ahora que ha sido un jugador bastante de cara y cruz cuando ha salido cara yo creo que es un grandísimo top laner que por supuesto alguna que otra partida también prácticamente ha carrileado pero también ha tenido días un poquito más discretos vamos a decirlo así hoy es importante hoy es una de esas citas en las que no puedes tener ningún tipo de de Slip de momento cumpliendo con lo que se espera también en este matchup los primeros niveles aprovechando el rango acosando un poquito a esa Wen y veremos si puede mantener el tipo porque ya sabemos que hay ventanas en ese matchup donde puede incluso buscar a partir de nivel 6 por supuesto el all-in la Wen para conseguir un muy buen back debe la Bolin aquí del equipo de Z que ha podido cuajar unos muy buenos primeros minutos parece que decide que se va a quedar porque estaba aquí intentando frisear la línea Rebels si en general jugando al ping pong que es un poco lo que es el early game cuando no hay kills es simplemente las oleadas rebotan y rebotan y rebotan y rebotan constantemente todas y es que en general en este mes estamos viendo que la primera sangre yo ya he hecho la media mental llega al minuto 8 cuidado con el gancho el escudo bien utilizado por parte de Rayito pero más o menos entre el minuto 8 y el minuto 10 suele llegar la primera sangre entonces ahora ya llegará el chavalito del chat con las gafitas de Berenló y de bebes gafen la primera sangre llegará antes pues ojalá ojalá siempre se agradece un poquito de acción y ese escudo que ha hecho que Sivir también en algunos matchups esté bastante más cómoda recordemos que ya no te devuelve mana te devuelve un poquito de vida con lo cual los trades más duros de campeones como por ejemplo Lucian que se ha debatido bastante últimamente no son tan severos parece que Rebels está ahora mismo bien posicionado en el mapa en general va a haber primera dragona Hextech que lo podíamos intuir porque está bugueado el icono y yo creo que ahora mismo tendrían incluso las de ganar para buscarlo veremos en que termina este primer objetivo importante de la partida de momento los dos equipos tanteándose un poco típica partida en la que no quieres tampoco cometer ningún error en los primeros compases de la partida Rebels que nos tiene acostumbrados últimamente también a buscar esos early games un poquito más agresivos les hemos visto es no golear de manera brillante incluso alguna que otra partida últimamente también es verdad que con este drag pues es un poquito más complicado sobre todo por uno de los temas que comentábamos en el drag no va a ser fácil para Javier moverse por el mapa aunque es un jugador que muchas veces pues no tiene problema en sacrificar bebé farmeo alguna que otra oleada con tal de poder moverse por el mapa pero tampoco es que tengas ninguna calle lateral en la que digas oye mira aquí el dive puede ser claro así que quizás se la toblen a partir de nivel 6 cuando puedas ver ese mininar tenga la definitiva también disponible WEN puede haber alguna ventana pero por lo demás sí que debería ser un early game algo más tranquilo de lo que le suele gustar debería debería luego ya sabemos que pueden pasar muchas cosas que tengas una composición de escalado no quiere decir que no tengas que ser proactivo para poder conseguir ese escalado así que esperamos que Rebels siempre agresivo intente buscar jugadas a partir de la aparición de estos objetivos pues el dragón ya ha salido el heraldo que saldrá en un minuto y medio más o menos y a partir de ahí es cuando empezará un poquito la acción alrededor del mapa hablando un poco de todo mientras la partida sigue en este estado de digamos de hibernación está macerándose la partida Fernando hay que recordar que si Rebels no pasa tendríamos que hacer el cálculo pero creo me puedes conocer confirmado Rebels tiene que ganar el split hay ascenso por parte bueno ascenso van a jugar ascenso guasones casi confirmado efectivamente casi ya está confirmado después de la derrota de Wizards Rebels tiene que ganar el split y que guasones termine en tercera posición si llegan a la final en este caso incluso contra el equipo de David Egea tampoco tendría opciones Rebels Gaming así que tienen que cumplir con absolutamente todos y cada uno cuidado con Wendel que va a acabar muy tocado tiene el prender en la cabeza no ha tenido que utilizar el destello pero ahora llega el tradeo por parte del giro también de Gochón sería pegando la serie el mosquito golpeando picando pero no van a poder matar no le han sacado ni siquiera summoners al Rakan del conjunto de los rebeldes eso sí abre parece Fernando estabas aquí contándonos que el ascenso prácticamente está decidido depende de Rebels abre la posibilidad de hacerse el primer dragón de la partida para Nyx que después de ese trade parece que se le ha quedado bastante de cara mira que tenía mucha visión puesta Rebels en esta parte inferior con dos incluso tres guardianes de visión total pero hombre después de esa chanqueada que le han hecho a Wendel poco se puede hacer encima Julian tiene prioridad la top line así que no puede responder de manera cómoda el equipo de Prodigy con Renaldo claro es que prácticamente subía nivel 6 giro y Wendel todavía era nivel 4 esa diferencia también de estadísticas que se ha notado por eso ha sido tan duro el trade parecía un trade anterior al parche de la durabilidad estos que prácticamente te hacen 100-0 con personajes como Nautilus pero es que ese back que hacía Wendel con el bait en el que Z parecía que se iba rápidamente a base al final se quedaban le ha hecho perder muchísima experiencia a Wendel lógicamente Rayito que se la ha llevado en solitario pero en ese tipo de acciones que se nota bastante Rebels que tiene el control de la zona del heraldo Julian que está buscando la transformación pero es que está todo el equipo de Rebels esto pinta complicado de pelear pinta complicado no ser que el NAR se transforme pero Javier le ha robado la ultimate por lo cual parece complicado que puedan entrar lo están bajando bastante rápido se lleva un heraldo llega bien contra la pared que mete al pobre de él que tiene que flasear mira petrificante golpea encima de uno llega a las agujas haciendo mucho daño el ciclo de Davis que no consigue matar a nadie finalmente primera sangre que se lleva el mono pero también ha muerto el propio rey va a acabar sacando una doble kill Nix y cuidado que puede acabar con Rayito rompe corazones triple para Nix no se va a llevar la cuarta de milagro pero Z de una situación sí, sí, sí cuadra kill para Nix que se había transformado y me ha engañado al ojo cuadra kill para el jungla español en una play que parecía que se complicaba heraldo para Rebels Fernando pero cuadra kill para un viego que va a ser una pesadilla la superlilla segunda del corte inglés que no es la isla de Zou aquí no puede haber dos monarcas y entre el mono y el arruinado ha ganado en este caso el de Z que le gustan mucho estos heraldos yo creo que Rebels no sé si a la desesperada se ha metido aquí forzando incluso demasiado con la definitiva de Javier no había un follow up tampoco demasiado claro lo han pagado carísimo claro porque tardaba en entrar después Davies aquí tenía que tomar la decisión de si sacrificar su vida por hacer el 1x1 y claro cuando estás jugando contra viego esto no suele ser una buena noticia porque le das la primera aquí la partida ahí ha empezado con los resets el amigo Nix y claro cuadra kill divertida empieza con un 4-0 con un personaje que es fácil que se te vaya de las manos acelerado una barbaridad su crecimiento en la partida y ahora mismo valga la redundancia el rey arruinado que es el rey de la partida vaya cantidad de dinero que ha sacado aquí Nix que lo estaba diciendo Paunet se ha reinventado en este split ahora es un Nix mucho más carry y ya la primera en la frente primera partida primera demostración el heraldo que aparece en la calle central dinerito que se va a llevar Davies solo para su bolsillo pues Javier no lo va a recibir era cuidado porque intenta buscar el gancho guachón no lo va a conseguir golpear Boomerang de la Sivir que volvía ventaja de 2k de oro prácticamente para Z al minuto 10 Fernando un early game de los que gustan si eres fan de los maños y que si nos muestran la diferencia de oro yo creo que está prácticamente en su totalidad en las manos de Nix que nos comentaba Paunet que también es más versátil y que mejor muestra de polivalencia que hacerte una cuadra al minuto 8-9 prácticamente con varios campeones incluida esa Sivir con la que rascaba el último asesinato estamos teniendo muchas cuadras alguna penta ya en estos fríos de segunda no nos podemos quejar no podemos quejar espérate porque Aguente en este problema cuidado que empieza a pivotar tenía que tirar de premura va a quedar muy tocado porque el prender lo ha dejado temblando pero ahora el diveo que podría llegar en cualquier momento va a llegar el TP por parte de Javier para ayudar a sus compañeros espérate porque Rayito se ha revuelto y ha dejado guachón tocadísimo air que robó simplemente rotaba también en la calle inferior Toan para ayudar a sus compañeros no va a caer la sangre en esta calle inferior pero sí que puede abrir la posibilidad del control de Río y de ese dragón que sale dentro de poco cuidado con Nix buscando a Javier se mete en el arbusto le va a quitar la visión mucho control de la jungla inferior Toan por parte de Javier es verdad que le han dado ya algún que otro susto aguantale lo que llevamos de partida que te pueden pillar con el carrito del helado y claro esa presión que se ha transformado en ventaja de farmeo tampoco nada excesivamente relevante es curioso que tampoco ha caído ninguna placa en este carril inferior sin la top lane sin ese carril central así que de momento oye la diferencia que es favorable el equipo de Zeta no se ha roto ni mucho menos la partida pero sí que están en una situación en la que deberían ser capaces de destaquear esos primeros dragones de la partida con ese control que tienen también en la bot lane con la ventaja que hay de oro también entre ambos junglas que se traduciría en mucha facilidad para que Zeta pueda dominar esas teamfights que saca mucha ventaja ahora mismo al mono y parece que Rebels tampoco vaya a querer regalar este control de la zona y está rotando todo el equipo también bebé así que podemos tener mucha acción en torno a esta parte del mapa van a querer pelear parece este dragón de montaña los chicos de Rebels los de De Gea pero tienen visión de por donde se encuentra el mono porque ese guard que se acababa de ir en el arbusto de arriba a nuestra pantalla ha visto al monito pasar por la zona el control del río que lo tiene Zeta Davies que parece que va a tener que ceder este objetivo Fernando no va a poder pelear el segundo dragón de la partida espérate porque llega Guachón carga las profundidades ya no tiene el escudo llega la premura se da la vuelta Wendell lo hace perfecto pero el vuelve a stunear dragón que se va a llevar Zeta va a tener que salvar su vida otra vez el botín de Rebels con problemas y como dices tú parece que quieren buscar el DBO veremos si lo consiguen porque Rayito ha limpiado la oleada la magia de Sivir que vuelve a aparecer el ricochet que permite este tipo de acciones y se lo ha cuidado con Nix porque está esperando a Davies en el arbusto se lo va a encontrar se va a hacer invisible llega el rayito de giro no golpea se va a alargar Zeta de la zona se han llevado el segundo dragón que era lo importante Fernando la ventaja de oro que se mantiene más o menos en torno a los 2K así que se van contentos los maños pero aún así puede respirar un poquito más tranquilo Rebels porque a pesar de que el alma de nube puede venir bien a algunos de los campeones de la partida sobre todo yo creo que a los rebeldes no es tan determinante yo te diría todo que es difícil dar por muerta a una composición con una teamfight tan fuerte con potencial de wombo combo con las híbridas de velocidad entre el wukon entre el rakkan y por supuesto esta weng que no solo está en manos de vértigo sino que hemos visto por ejemplo cuando la manejaba color en la superliga últimos partidos de fase regular que está muy muy fuerte y creo que gana cualquiera de los matchups luego de la sideline incluida la caseopeya si no porque además va a tener muchísimo sustain con ese creagrietas teamfights extendidas en uno contra uno que se pone a alargar en el tiempo va a acabar brillando y es un personaje que no conseguimos sacarnos del meta va a ser desde luego una condición de victoria en sí misma muy importante para el conjunto de rebel ya sea a nivel de teamfight como por supuesto en forma de split push en silent meterá muchísima presión porque realmente no ha sufrido demasiado va muy bien ahora mismo la partida 130 minutos minuto 15 más esa asistencia extra rebels que ha aprendido la lección de lo ocurrido en ese primer heraldo de la partida lo van a ceder amablemente no van a hacer prácticamente ningún tipo de crossmap play es verdad que sí que va a poder farmear de gratis rayito y meter algo de presión en esta torreta ya no hay placas así que no va a poder llevar no va a poder llevarse oro de esta manera pero sí que les puede ayudar a buscar esa torreta eventualmente y han aprovechado también para controlar un poquito esta parte derecha de la jungla han intentado controlar la jungla pero ya ves que Nyx viene con ganas de gresca viene con ganas de pelearse porque sabe que Davis está por la zona le está buscando tiene un nivel de ventaja la planta de visión que va a revelar a Wachon no solo a Nyx pero el cangrejo que se lo va a quedar el jungla español de Z1Z que viene en serio Fernando viene con ganas de reivindicarse lo decías tú tres derrotas seguidas en lo que fue la temporada regular y en su primera era partida el mejor de cinco por lo menos en el early game dando una cara convincente por ahora no llegaban ninguno de los dos equipos en su mejor forma pero parece que Z le tiene bastante cogida la matrícula un equipo de Rebels que sufre mucho normalmente contra los maños y mi duda ahora toda es que va a hacer Nyx porque lleva ese matillo de Colfield hace unos cuantos minutos y hay muchas veces debate cuando vas con Viego con este tipo de campeones en general tan tan adelantado no te merece según dicen algunos expertos la pena coger esa mecanoespada punky sino ir directamente al baile de la muerte porque te lo puedes permitir vas con muchísima ventaja yo creo que es una de esas partidas puede ser veremos que es lo que acaba decidiendo yo me declaro ya desde el primer día fan de la mecanoespada habrá que ver de todas formas cuál es aquí la decisión y sobre todo dónde va a aparecer ese heraldo por parte de Nyx si quieren abrir medio yo creo que sería lo ideal llegado a este minuto de la partida para poder controlar asegurarse sí o sí esos siguientes dragones parece la jugada del libro llegado el punto y el heraldo en medio lo invoca hasta aseguras el tercer drag y encima si eres capaz de abrir la torreta pues lo vas a tener mucho más fácil para el cuarto de momento los rebeldes que tiene ese control del río han conseguido entrar primero a la zona además ahora va a desaparecer ese cangrejo por lo que la visión no va a ser tan sencilla para los rebeldes en cualquier caso yo creo que está claro que va a ser un punto de inflexión en la partida si Z es capaz de asegurar ese tercer dragón de aquí a un ratito se le empieza a poner el cronómetro encima de la cabeza de Revers que es cierto que escalan bien al final Gwen Sivir el propio Silas no puede decir que no escalen bien pero tú lo que quieres es escalar no tener que pelear por un alma al minuto 24 más o menos 22, 23 dependiendo en qué minuto se acaba haciendo este tercer dragón así que imagino que la alarma la tienen ya puesta igualmente todas porque saben que si se lleva este tercero Z les van a obligar a pelear por un alma que es de viento esa es la única noticia buena si eres fan de los rebeldes y es que es un alma de viento que se puede vender por lo cual si no quieres pelear por dragones podríamos decir que puedes esperar hasta el dragón anciano pero también es cierto que con un equipo en el que por ejemplo está Ceri o está el NAR tener la ultimate antes pues puede ser muy interesante va a llegar el heraldo en la calle central preparando ese dragón que sale en 10 segundos Fernando parece que controla el río el conjunto de Revers pero Z que no quiere dejarlo que eso sea gratuito van a intentar buscar salve en gates davis saltando encima de Nyx dos niveles de frente entre los junglas el heraldo que pega el cabezazo pero ahora ha permitido espacio para que Z pueda intentar entrar en el río llega la carga de las profundidades llega la mierda totalmente cazado Wendel que no puede salir de aquí mira perfectificante y acaba muriéndola aquí se llama un ARP llega Cirlone por parte del mono también ultimate de Ceri para intentar hacer tiempo llega Vertigo que no es blanco cae para Rayito es un 1x1 Yuyan que intenta meterle al ultimate lo consigue pero no consigue estuñar a Casino de Javier que tiene que flashear pues había metido un problema el rayo de la Ceri que obliga a Rebels a tener que separarse a espicearse y a probablemente no sé si pelear el dragón Javier tiene el ultimate el NAR en sus manos cuidado que puede ser importante el pumper que puede tener la partida la misma que es buena va a intentar coger las papayas pero el dragón que no lo pueden robar esto que va a ser el tercero para el conjunto de Rebels la ultimate perdón de KTZ la ultimate de Javier que era buena Yuyan descolocado pero Yuyan que se acaba llevando la vida de Silas como se revuelve el NAR cuanto tiempo está haciendo también es que se lo lleva el que intenta conseguirles no le está saliendo nada Rebels en esta partida están invirtiendo muchos recursos en colocar visión en meterse en ese río de la parte inferior del mapa pero ni siquiera los primeros dragones han podido asegurarlos todas rotaba primero el NAR de Yuyan teleportar que hemos visto por parte de la Wendel de Vertigo pero es que la cazada sobre Wendel ha sido fulgurante está sufriendo muchísimo este Rakan ha habido detalles importantes en esta teamfight por supuesto el primero antes de que llegase el teleport ya habían bursteado a Wendel se transformaba además en este caso Nyx que paraba perfectamente con ese combo de Rakan la iniciación de Vertigo que no ha podido hacer todo el daño de primeras conseguían sacarle de la zona y aquí echaban por completo a Rebels del control del pit del dragón aquí han decidido que querían pelear rojo porque va a seguir aquí Gresca no nos van a dejar comentar la jugada en cualquier caso era eso conseguían el dragón porque tenían el control de la zona y después Rebels que ha hecho lo peor que puedes hacer en esas situaciones ni llegas a pelear el dragón porque estás mirando sin poder entrar pero luego es que encima le comillas regalas alguna que otra kill cuando podrías haber tío de la zona y haber yo que sé por lo menos intentado presionar medio está complicándose mucho la partida chicos y creo que es hora no 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 corten una vez chapele en micrófono una vez es coincidencia por favor dos veces ya no puede ser casualidad es que bebé te quejas del mote pero luego lo buscas tú pero tenemos la solución cardenete muy sencillo yo bebé lo veo a 50-50 vale porque va bien Z pero Rebels escala muy bien así que 50-50 ¿no cardenete? yo te voy a decir un 100% de que la gente se lo pase bien vale eso también vale vale día de éxito siempre no queréis no queréis no queréis joder que aburrido lo divertido que es tirar números al azar que sabéis que decía la la UMC decía que el 83% de las personas utiliza porcentajes al azar ¿no era la TBU? un poco puede ser bueno hay muchos estudios que lo certifican no solo hay debidamente contrastado sí 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 el MIT tuvo mecanoespada para nex es mecanoespader hombre yo creo que tiene sentido en esta partida con la cantidad de curación de sustain y demás un buen civil el propio Gukong incluso el Rakan con las curaciones también del Bastaya ¿no? que me suena que tú te sabes bastante el lore de este campeón un poquito fútbol Diego no es Bastaya ¿no? no, no digo Rakan 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 pero primero que salga el Fighting un saludo a Javier Sanabria lo está pasando mal si sale antes el MMO que el Fighting lo está pasando mal lo está pasando mal se vieron cositas ya no, no pero no no acabo muy convencido bueno luego salgo necesitamos un nombre una fecha una fecha solo pedimos una fecha el Fighting aunque sea 2026 yo creo que para 2024 va a salir creo se está haciendo de rogar como un poquito Rebels en esta partida no termina de activarse pero lo tiene que hacer ya a todas porque están metiendo mucha presión en las sidelines tocando ya a la puerta de esa torre tiene uno en la calle superior Yu Yang muy profundo en la inferior va a salir de dragón en 30 segundos y Guachón con ganas de iniciar buscaba el gancho la línea de dragado pero no ha podido dragar a rayito no ha podido alcanzarlo Wendel que va a tanquear lo doble de la serie mientras tanto Yu Yang que está intentando controlar el río porque el dragón sale en 20 segundos y puede suponer el alma para los maños está Davis intentando localizar a un rey arruinado que le saca dos niveles y que está intentando pokear a Wendel un Wendel que ha perdido un cuarto de la vida 10 segundos para que salga el dragón vértigo buscando el flanqueo pero ya lo está pingueando Z imaginándose por qué zona puede estar rondando la Wendel intenta prelear la prioridad del medio el conjunto de Rebels el dragón que aparece ya sobre la grita y esto que puede significar el toque de corneta para que empiece la pelea van a tirar la visión lejana bonificada se van a encontrar con Nix en el arbusto que está esperando Guachón el gancho que no impacta ahora pueden darse la vuelta llegar con Nix llega a la línea de dragón vértigo que llega por detrás cuidado con el que está muy tocado acaba muriendo se lo lleva la vez otra aquí para el reguito son dos para Rebels a punto de transformarse yo ya en Z que tiene que abandonar la zona consigue Rebels Gaming consigue el conjunto de LGA echar a los maños del dragón no va a ser alma para Z dragón de viento para Rebels que consigue comprar Toad 5 minutos más esto que puede ser el punto de inflexión en la partida el cambio en las tornas la tendencia en la que Z estaba poquito a poco esnoboleando haciendo crecer la ventaja y podemos ver un cambio eso si no lo evita Nix tiene la opción aquí de robarlo eso podría frenar en seco la remontada de los Rebels 3 contra 5 es muy difícil que lo robe va a ser prácticamente imposible diría es complicado cuidado que con Javier se lanza por Yuyan tiene el rompecorazones Nix que entra tira al suyo propio tiene que acabar paseando porque Javier se había hecho de oro a punto de transformarse en Arles van a echar de la zona 3 contra 5 y acaban echando a los Rebels si llega Guachón cuidado no quieran hacérselo ahora ellos no creo que lo inicie porque se está largando Rebels Rayito que pone el pecho llega la piedra no impacta W de la Zeri que se traquea Rayito se cura un poquito ya sabéis en cambio en el escudo ahora cura se lanza Guachón el gancho es bueno pero eso era la copia vamos a ver si Z quiere buscar el engage porque quiere retirarse el conjunto de Rebels Zeri que no golpea a la W y Rebels que consigue escapar de la zona pero Vertigo que ya está limpiando la calle central ha tirado el TP quiere tirar la torre de medio Zeta que se retira de la zona no empieza en el Baron Nashor los maños torre de medio que van a perder a cambio un tradeo que ha salido muy bien para los Rebels aquí se ven los nervios aquí se ven las dudas de una primera partida al mejor de 5 los Playoffs primero en el Dragón donde no contaban esta vez con la transformación de Yuya en Vertigo que ha metido mucha presión con el flanqueo al que se sumaba también Wendel y han cedido por primera vez un objetivo neutral en esta partida a la que se ha metido de lleno Rebels todas están ya solo un K por detrás y a punto estaban a hacerse el Nashor ha estado cerquita ha conseguido evitarlo prácticamente in extremis el conjunto de Zeta que ya se ha llevado el primer gran susto el primer ojo cuidado que si no lo hacemos bien las Teamfight las podemos perder y ya empieza a picar un poquito rayito es que estoy teniendo aquí varios Dejavus con la Sivir que en cuanto llegan esos dos ítems y medio tres empieza a hacer magia el campeón cuidado aquí la cazada y allá va el mono por los aires que acaba Guachón la premura que es buena carga en la profundidad para hacer tiempo ha deneteado Wendel cuidado con Giro está haciendo mucho de un mosquito revolotea y se lleva la doble kill acaba con el mono acaba con Wendel y una jugada que parecía un buen engage por parte de Rebels acaba liándose Fernando se revuelven los maños el mosquito que ya se nota que es verano revoloteando por todos lados a mí que no me dejan dormir por las noches y se ha podido convertir también en la pesadilla del equipo de Rebels que ve cómo se hace Z este Nasor mientras intentan responder con la Tier 2 en la calle central la van a conseguir pero obviamente el trade no es ni mucho menos rentable Toad en cuanto Knicks puede enviar también un reset cambia muchísimo el panorama y es que antes cuando han parado el Nasor han medido mal con ese rompecorazones el Zonia de Javier y si no yo creo que los habrían limpiado también cuidado que esto se puede terminar de romper en cualquier momento parece que había sido un amago por parte de Rebels de remontar la partida vuelve la situación a la que era anteriormente con una iniciación un poquito rara aquí por parte de Rebels tan solo estaban Davies y Wendel en la zona se quedaban completamente descolgados a la que querían llegar Rayito y Javier Wendel que ya había muerto y Davies que tampoco conseguía salir de la zona es que lo volvía a intentar con ese Rakan es una transformación maravillosa la de Rakan que además está siendo siempre el primero en morir es que está teniendo que hacer la iniciación con Davies y precisamente Rakan no es un personaje que aguante tanto suele ser una iniciación secundaria y entre el mono y él todavía no aguantan lo suficiente como para poder sobrevivir estos engage sobre todo teniendo en cuenta que Guachón con un básico te dejan caldo al suelo ese es el gran problema que es que CC tienen de sobra la miasma de la Acasio que hace lo mismo el propio NAR se está transformado tiene demasiado CC el conjunto de Z como para que si entras puedas salir torre de cierdos que se ha llevado Yuyan en la calle superior la distancia de oro que ahora sí va creciendo en favor de los maños y estamos echando un poco de menos al vértigo que no ha tenido mucho impacto hablando del rey de Roma por la puerta Soma metiendo todas las agujas que pueden el cuerpo del NAR a punto de transformarse parece que quieren darse la vuelta llega Guachón por los aires que lo manda Wendel carga de las profundidades se hace de oro pero rayito que lo tanquea con el escudo Guachón que da su vida y deja un buffo menos para Z sexta kill para Rebels Guachón que yo creo que se ha emocionado demasiado me ha recordado precisamente a Wendel en aquella remontada que hizo Guasones precisamente contra los rebeldes se derrapó un poquito ese Nautilus y lo ha hecho aquí también Guachón me ve sobre todo porque habías conseguido la torre no habías matado al NAR sobrevivías intento de colapso va a aparecer el dragón y tenías un reset de libro con ese recall mejorado del Nasr para asegurar ese objetivo y ya conseguir el alma era completamente innecesario estaba entre las dos torretas la de tier 2 y la de inhibidor y ahí no tenía escape alguno no se terminaba de entender con el equipo era un dive que solo había visto él y claro ahora es situación de inferioridad numérica para Z y que haces Nix intenta robarlo porque no hay situación de pelea ahora mismo no hay dragón que pueda acabar robando aquí Z cuidado con vértigo intenta revolverse la WEN va a darse la vuelta Z intentando buscar al top laner de Rebels no lo va a encontrar es el segundo dragón para los rebeldes de De Gea pero Z que tiene el control del mapa ahora mismo en su mano la top lane que está puseada tiene mucha visión y este bufo de varón que le quedan 7 segundos Cardenete la torre de medio que debería caer suficiente para derribar esta estructura importante ya solo queda muy debilitada la del carril inferior para derribar ese anillo interno pero es que insisto es incomprensible lo que ha pasado con Wachon porque además era un momento muy dulce para Z tenía 3 objetos la Z también los tenía completados Cassiopeia y no había llegado todavía por ejemplo la Sivir así que una pelea en el dragón toda era muy pero que muy favorable para ellos y siguen dándole un respiro a una composición con más velocidad de movimiento que para cortar la distancia precisamente con Cassiopeia y la Z les viene muy bien vamos a ver porque ahora mismo está la partida en un punto muy muy caliente en la base ya prácticamente expuesta del equipo de Rebels un paso en falso una buena teamfight por parte de Z que podría llegar a finiquitar esta partida veremos si son capaces de encontrarla porque ya va teniendo más que de sobra argumentos Rebels para ese posible 5 contra 5 Sivir con sus 3 ítems importantes también buen estado en el que va a llegar el Wukong no puede competir evidentemente ni mucho menos con Nyx que va volando en esta partida pero en cuanto complete ese tercer ítem la WEN a priori ese Rabadon esto que va a ser una compo de ensueño también para pelear la de Rebels es una compo bastante buena para las teamfights tienen bastantes herramientas el problema está que es que lo estábamos avisando tiene mucho CC la Cassiopeia ama que se le lancen encima con la mirada penetrificante y ella quiere que tú le vengas ella quiere que tú vengas hacia ella quiere que te lances por ella para poder meterte todo el daño posible y eso es algo que quiere hacer Rebels quiere lanzarse encima tuyo es verdad que con la Sivir puedes jugar para atrás pero es que es justo Sivir la única que quiere hacer eso en la composición de Rebels Cardenete bueno la WET también se podría llegar a jugar en front to back sobre todo con esas agujas del bordado que ya pican bastante con ese sombrero mortal de Rabadon tenemos una cita todos en ese Nasor que tanto está dando a hablar en esta competición Toad tenemos muy reciente esa teamfight de Blink con la Sivir podría repetirse la historia en la Superliga segunda el corting es igual que a pesar de lo que está sufriendo en esta partida le saque incluso nivel aguachón me sorprende increíble curioso cuando se había quedado muy por detrás en el de principio y la partida ya sabemos que como funciona ahora mismo el juego volver el recuperarte déficit de experiencia es relativamente sencillo buscan ya los dos equipos la pelea el control por la visión de esta zona del mapa que es absolutamente vital tiene toda la ventaja del mundo Z no tiene dificultad para limpiar estas oleadas con Zeri sobre todo es muy sencillo aunque Rayito no se queda lejos lógicamente con esta Sivir pero en este caso no estaba limpiando la oleada del carril central así que va a aprovechar Z para controlar toda esta parte izquierda de la jungla comprobaban a ver si había algún campamento que pudiesen robar y a campear la zona primer orbe otra oportunidad van a tener dentro de poquito pero ya se empieza a juntar la buen de vértigo después de pusear la calle del NAR ya tiene prioridad y de hecho tiene que teleportar señor Yang cuidado con el gancho por los aires que acaba Davish esto puede ser malo para Rebels no lo va a ser porque no había follow y ahora llega el ala cazo de Rayito por el lateral que llega vértigo buena mirada perfectificante pero la última deja ver que es muy buena ciclón todo el mundo por los aires muere Wachon muere también Nix cuidado con air dos kills tres kills que se lleva Rayito cuadra kill para la Sivir intenta hacer tiempo giro va a acabar con el Silas y ahora es cuando toca el juego del mosquito que va a echar a todo el mundo del varón Nashor pero la Zeri como es así pero la Zeri como puede hacer eso cuadra kill para Rayito y la Sivir cuadra kill para Rebels Gaming no hay varón Nashor pero otra teamfight de locura de los DDGA esta sí que es la temporada de los AD carries entre la Zeri y la Sivir están monopolizando prácticamente nuestra atención en las teamfights el DPS que es una auténtica locura y lo va a volver a intentar esta vez Rebels no hay respuesta parece posible por parte de Z ahora sí que es misión imposible para el mosquito y la respuesta que sería el dragón ese alma de nube que se llevaría a Z si responde de manera adecuada con el Nashor mejorado podrían intentar llegar y aquí vamos a ver la repetición como tú decías todas de la Sivir que pega una barbaridad temporada de carries está también por ahí el Draven a Feli os lo hemos visto precisamente contra Z reventar las teamfights y es que qué bien lo ha dicho con el wombo como contra la pared mientras nos enseñan que en el directo efectivamente está buscando Z ese dragón de nube y Hero ya lo dice la canción hay ni da Hero y se ha puesto la capa de superhéroe con esas descargas de la Zeri que ha pillado me parece con el teleportar a Javier sí, creo que Javier ha estado tirando TP y lo que ha conseguido es morirse el pobre Pumper en la midlane la presión ahora que la tiene Rebels Gaming metiéndose en la jungla del rival y cuidado que esto puede ser una encerrona porque ya está llegando todo Z que quiere buscar Gresca quiere buscar pelea cuidado con Javier llega Nix se nota hacia adelante no golpea sigue presionando la calle superior el conjunto de Rebels que todavía tiene 2 minutos 12 de varón Nashor Z buscando a la desesperada parece un engage intentar quitarse todo de en medio algún bufo de varón porque esto obviamente ha supuesto recortar la diferencia en el marcador de oro pero sobre todo darle más tiempo a una Sivir que ya hemos visto el daño que hace como pillas algún ítem más esto puede ser ya definitivo vamos a ver lo que pasa chicos porque la tensión ahora mismo es más que palpable un artigo que va a derretir prácticamente va a tirar prácticamente como si fuese un castillo de naipes esta torreta de tier 2 de la Toblin ahora mismo es prácticamente un jefe final es tremendamente peligrosa esta Gwen yo creo que ya hemos llegado a un punto cartenete donde el nivel de ejecución de Z tiene que ser prácticamente excelso para poder ganar una Team Raider es que fíjate lo que pega así mamá mamá el ricochet y revienta la oleada y revienta la torre también hace lo que le da la gana ahora mismo rayito 4 ítems a punto del quinto Fernando estamos llegando a ese punto en el que en League of Legends del pasado se decía si Sivir llega a 500 minions y tiene full build gana la partida sola pues rayito está a medio ítem de conseguirlo ha cambiado el rol le desacelerado muchísimo y bastante más solo en la partida lo estamos viendo casi 4 objetos y medio llega Wachon carga las profundidades pero lo hace bien el conjunto de Rebels responde llega Yuyang con la ultimate las agujas de Gwen haciendo mucho daño Tabis con el ciclón que manda por los aires al meganar pero Giro que está haciendo muchísimo tiempo y Giro que está revolviéndose el inhibidor que no cae lo defiende el conjunto de Z han perdido la vida de su support y parece que van a perder el inhibidor de la calle central también podrían perder el de la calle superior pues todavía quedan 30 segundos de Barón Nashor para Rebels rayito que tanquea la torreta que sufre el daño y a la Z que quiere revolverse vértigo poniendo el peso vértigo intentando esquivar vértigo lo que sigue le stunea a Nix va a tirar de la zona inmune se vuelve inmune la Gwen y parece que van a intentar escapar pero Nix que no quiere dejarlos intenta perseguirlos Z no stunea el rey arruinado se va a alargar Rebels de la zona sigue corriendo no parece que se va a alargar de todo porque ahora Yoyan apunta otra forma se quiere darse la vuelta llega Javier tira el ultimate dos contra la pared no hace también Yoyan ha puesto a Javier a salvo básicamente la miasma de la Cassiopeia que impedía a Javier poder moverse por eso se hace de oro y ahora Rebels que quiere buscarles Z que tiene que intentar alcanzarles pero sigue corriendo rayito que ha tirado de destello no tiene el Alakaz a punto de conseguirlo por lo cual alcanzarles ya parece muy complicado Fernando buena jugada para los de De Gea que han conseguido abrir la base del conjunto de De Gea mantiene por lo menos el equipo de KSEO ese inhibidor en la calle superior pero me da la sensación toda de que ha sido un poquito quiero y no puedo esta persecución no sé si Yoyan tenía la W del Megaran en cooldown pero si la hubiese timeado bien cuando ha saltado Javier podría haber cambiado bastante porque creo que ha utilizado la definitiva pero como decía Bebe más para salvarle que otra cosa muy complicada muy complicada ahora mismo la situación ya lo estamos viendo para Z rayito que completa por fin esa build ahora mismo es una auténtica bestia lo que pega esta Sivir además tampoco tiene que exponerse demasiado no no puede pegar si quiere a Yoyan tranquilamente los ricochets van a esparcirse en el resto de campeones por eso veíamos que Jiro no podía terminar de acercarse a pegar porque cualquier rebote le mandaba para la fuente así que van a necesitar algún tipo de cazada necesitan desesperadamente sea como sea llegar a esa backline pero se han llevado otras dos kills Fernando Nix que se ha quedado a uno de vida 4-1-5 que va el viejo pero no está podiendo tener impacto en las fights es que bueno es que se inmune es una vergüenza lo que hace este campeón lo que ha pegado con ese bordado fíjate como baja también las torres va a ser el segundo inhibidor para ellos y yo creo que quieren intentar terminar quieren intentar terminar no sé si lo van a conseguir porque por lo menos van a llevarse los tres inhibidores y aunque no terminen contra tres inhibidores es muy complicado defender veremos si puede hacerlo Z porque como decimos se ha perdido ya los tres inhibidores vértigo que se revuelve lo que pica lo que pica ahora la buena intenta Nix devolverse no golpea el stun ahora vértigo que tira de ultimate simplemente para hacer el disengage para correr para atrás un minuto para el dragón anciano 38 segundos para el balón Nashor sí o sí se decide la partida ahora Fernando vamos a tener posible intercambio Toad dos objetivos muy muy importantes le daría tiempo a priori a Revers a hacerse el Nashor sin problemas fíjate también toda la visión que tienen en la jungla la presión de los supersútidos ya en doble cantidad en cada una de las líneas se la ha puesto muy cuesta arriba la buena partida Z después de esa cuadra aquí el de Nix en Heraldo vamos a ver vamos a ver porque estamos ante la que posiblemente sea la última teamfight de la partida que necesita prácticamente un milagro dirían que tiene teleport no sé si tiene algún guardo interesante sobre el que utilizarlo de momento se van a rusear el Nashor casi en verdad no pero bueno hay que darle emoción no ha estado tan cerca toca anciano toca anciano aquí es donde si puede brillar tiene el rompecorazones y tiene el smite veremos si lo puede robar le han puesto un guardián lo están viendo intenta entrar el conjunto de Z Baron Nashor que se ha llevado Rebels Gaming el conjunto de DGA controlando el río empieza en el dragón anciano veremos si quiere pelearlo el conjunto maño intentando coger visión porque saben que Yu Yen está a punto de transformarse y se encuentra por el lateral ahora lo golpea Z que quiere forzarlo cuidado aquí porque llega la carga de las posibilidades Wendel que intenta pivotar pero lo que hace es meter un problema a sus compañeros que está bastante tocado llega la premura buena misma pero es que fíjate donde está Vertigo Vertigo que está haciendo el backdoor pero Z que no se entera Yu Yen que busca el engage contra la pared ya veis que hace tiempo Vertigo está terminando Vertigo está terminando no lo estamos viendo pero Vertigo que va a terminar la partida la fight encima que se la llevaba Rebels GG Rebels que pone el 1 a 0 en la serie pues derrota posiblemente dolorosa para el equipo de Z sobre todo por ese control que han tenido durante gran parte de la partida es una de esas derrotas que duele para iniciar una serie con a priori una victoria que en un par de teamfights terroríficas se le ha acabado dando la vuelta 1 a 0 de momento para los rebeldes que golpean primero Sivir que ha vuelto a demostrar un día más que es otro rollo así que nosotros chicos vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta hasta ahora chao chao y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Y con ellas las opciones de Z En esta partida que se ha llevado un jarro de agua fría Veremos también como la afrontan a nivel psicológico Porque lo hemos dicho, les falta experiencia en uno de los jugadores A nivel psicológico esto tiene que ser duro Tiene que ser un golpe contundente porque lo has tenido en la mano Es verdad que te habías puesto por delante Te habías puesto por encima en la partida Y esto, que te den la vuelta a la tortilla Que te hagan el comeback en una partida que a priori tenías controlada Tiene que doler muchísimo Lo que no duele, Fernando, siempre es que te regalen cosas Que te traten bien, que te mimen Y de esto aquí en la LVP Sabemos bastante porque efectivamente El aprecio que nos dais vosotros desde el otro lado Tiene recompensa Tenemos recompensas precisamente para los suscriptores A este canal de la LVP Donde nada más ni nada menos El lunes que viene sorteamos este pedazo de pepino Este Omen 25L serigrafiado de la Superliga Este no pega pero como la Sivir también es un bicho Tremendo ordenador que estamos sorteando Entre los suscriptores del canal de la LVP 8 de agosto, como decía, lo tendréis disponible En ese partidazo de Giants contra Etics Así que, bueno, si no os parece suficiente para dejar el Prime O una suscripción normal, que tampoco es para tanto También se están sorteando entradas para la final de Madrid Con acceso al backstage Con unos buenos asientos para disfrutar de esa finalaza Si no me equivoco, mañana en el partido de Baisons contra el Barça Que se darán a conocer los ganadores de ese sorteo Así que es que no podemos dar más cosas Esto es una tómbola Es, bueno, cada jornada una alegría para los nuestros Y efectivamente, si tenéis disponible el Prime Podéis suscribiros nosotros Lo que vamos a hacer es hacer una breve pausa Después de este primer partido de esta serie Tomar un poquito de aire y volver con el siguiente partido Nos vemos ahora Chao, chao